Bienvenidos a la familia Amistad. Gracias, señor Javier Gándara, por habernos acompañado el día de hoy. Me acompaña unos minutos para estudiar un consejo rápido y muy práctico. Génesis capítulo 37. Esta es la historia de un jovencito llamado José. José y curiosamente mientras hablaba el licenciado Javier Gándara, estaba pensando en el mensaje que traigo para ustedes hoy y tiene mucha, mucha similitud con José. Capítulo 37, versículo 2. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Vila y de Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos. Y hago énfasis aquí. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Ahí empieza la historia de José. Un muchacho que desde los 17 años trabaja. Un muchacho que a los 17 años se ganó el favor de su padre, Jacob, Israel. Un muchacho que su padre encontró un mayor cariño para su hijo, José. Jacob tenía otros hijos, pero los otros hijos se parecían todos. Eran medios flojos, comodinos, eran medios dejados. Pero José hizo algo que se ganó el favor de su padre. Dice la historia que Jacob amaba más a su hijo José que a sus otros hijos. A tal grado de que un día Jacob le confeccionó una túnica, un saco de mangas largas. Quiere decir, un saco de gala. No una camiseta de tirantes para trabajar. Un saco de mangas largas. En otra versión dice de colores. Era el saco que se usaba para los eventos especiales. Jacob amaba más a José que le dio un traje para que luciera. Y sus hermanos se llenaron de odio, de rencor, de envidia. Quiero avanzar en la historia de José que tiene 17 años. El asunto fue que el odio de sus hermanos creció. En lugar de competir para ganarse el amor y el favor de su padre. No, vamos a eliminar a José. Y decidieron sus propios hermanos matarlo. Agarraron a José, le hicieron una emboscada. Rompieron la túnica, el saco de mangas largas. Y lo echaron en una cisterna al pobre muchacho de 17 años. Y se burlaron de él. A ver José, cuánto te ama mi papá. A ver, eres el favorito. De aquí no sales vivo. Lo querían matar. Su hermano Rubén, el mayor, dijo. No, no podemos matarlo. Es nuestro propio hermano. Pero los otros hermanos no tenían respeto por la vida de José. Y estaban llenos de envidia. Así es que en cuanto lo sacaron para matarlo. Viene pasando un grupo de mercaderes ismaelitas. Que venían de Madian. Con todo tipo de perfumes y joyas y tapetes. Y dice uno de los hermanos. ¿Para qué matamos a José? Mejor lo cambiamos. Lo vendemos como esclavo. Y que nos den joyas y perfumes y tapetes. O algunas monedas de plata. Llegaron los mercaderes. Sacaron a José. Y les dijo. ¿Cuánto me dan por este esclavo? José gritaba. Y gritaba. No soy esclavo. Soy hermano de ustedes. Ni te conozco. Eres mi esclavo. Y te voy a vender. Y vendieron a José por 20 monedas de plata. El salario. No sé de cuántos días. Pero era lo que costaba un esclavo barato. Por Jesús dieron 30 monedas de plata. Un esclavo fuerte. Valía 30. Uno no tan fuerte. Valía 20. Así es que vendieron a José como esclavo. Estos madianitas se llevan a José a Egipto. Y en Egipto lo venden. Yo no sé cuántos meses duró el viaje. Encadenado. Con los fríos de la noche y los calores del día. Caminando y caminando y caminando. Una alimentación pésima. Alejándose de su padre. Que lo amaba más que sus otros hermanos. Llega a Egipto. Lo llevan a la tienda de esclavos. Y lo ve un oficial del rey. Capitán de la guardia privada del rey. Se llamaba Potifar. Y lo compra. Dice. Ese muchacho lo quiero. ¿Cuánto? Y lo compra. Y se lo lleva de esclavo. A trabajar a la casa de Potifar. Empieza con los trabajos sencillos. Pero José. Hacía las cosas bien. Y Potifar dijo. Que suba de puesto. Que suba de puesto. Que suba de puesto. Hasta que llegó a ser. El administrador. De la casa. Y de todos los negocios. De Potifar. Acompáñeme. Vamos a esa historia. Capítulo. Treinta y nueve. Cuando José fue llevado a Egipto. Los ismaelitas que lo habían trasladado allá. Lo vendieron a Potifar. Un egipcio. Que era funcionario del faraón. Y capitán de su guardia. Ahora bien. El señor estaba con José. Y las cosas. Le salían. Muy. Bien. Hago énfasis ahí. Y las cosas. Le salían. Muy. Bien. Mientras. José vivía. En la casa. De su patrón. Egipcio. Este se dio cuenta. De que el señor. Estaba con. José. Lo hacía. Prosperar. En todo. José se ganó. La confianza. De Potifar. Y este. Lo nombró. Mayordomo. De toda su casa. Y le confió. La administración. De todos. Sus bienes. Por causa de José. El señor. Bendijo. La casa. De el egipcio. Potifar. A partir del momento. En que puso a José. A cargo de su casa. Y de todos sus bienes. La bendición del señor. Se extendió. Sobre todo. Lo que tenía el egipcio. Tanto en la casa. Como en el campo. Por esto. Potifar. Dejó todo. A cargo de José. Y tan solo. Se preocupaba. Por lo que tenía. Que comer. José llega como esclavo. Y ahora es. El administrador. Mayordomo. Jefe. De las empresas. Director. De las empresas. De Potifar. El comandante. En jefe. De las. De los escuadrones. Del faraón. Que hizo José. Se había ganado. El favor. De su padre. Al grado. De que su papá. Le estaba dando. Lo mejor. A él. Antes que a sus hermanos. Ahora llega. Como esclavo. Egipto. Que hizo José. Que Potifar. Quita la mirada. De sus otros. Esclavos. Y empleados. Que por cierto. Habrá tenido muchos. Y ahora. Levanta a José. Como el gran. Mayordomo. Jefe. Encargado. De toda la casa. Negocios. Y empresas. De Potifar. Que hizo José. José. Se ganaba el favor. De quien fuera. Sea con su papá. O con Potifar. Ahora. Cuando José. Tenía 17 años. Trabajó duro. Ahora debe tener 20. 25. 26. Ya un joven. Guapo. Fuerte. Varonil. Con las manos. Encallecidas. Por el trabajo. Bronceado. Por el sol. Y sucedió algo tremendo. La esposa de Potifar. Le echó. Los perros. Así decían antes. No sé. Si se diga todavía. Le echó los ojitos. Y le dice. La esposa de Potifar. Oye. 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 Josécito. Fíjate que mi marido. Se fue de viaje. Y no hay nadie. Que me cuide. Y José le dice. Ah. Lejos. Este de mí. Pecar contra Dios. Dejando de ser fiel. Y leal. A su marido. Su marido. Me ha puesto a cargo. De toda la casa. Y de todas las empresas. Y de todos los ganaderos. Y de todos los animales. Del rancho. Lo único. Que me ha prohibido. Es usted. Yo no voy a pecar. Contra Dios. Pero dice. Que la mujer. Insistía. Insistía. Un día. Dos días. Tres días. Se ponía sus ropas. Coquetas. Y José salía corriendo. Pero un día. No aguantó la mujer. Y cuando José. Entró al despacho. Para hacer. El reporte. De los ganados. De los becerros. Que había nacido. La mujer. Llega. Semidesnude. Le dice. José. Acuéstate conmigo. Y José. Sale corriendo. Pero la mujer. Le agarra la ropa. Y le arranca. La ropa a José. Así es que José. Salió. Corriendo. Desnudo. La mujer. Empieza a gritar. ¡Ah! ¡Ah! Y llamó la atención. De todos los siervos. Y dice. Ese. Esclavo. Hebreo. Solamente. Ha venido. A deshonrarme. Trató de abusar de mí. Y agarran a José. Desnudo. Llega Potifar. La señora. Le dice. ¿Para qué trajiste. A ese esclavo. Hebreo. Mira. Lo trajiste. Para que me avergonzara. Trató de abusar de mí. Y todos. Lo vieron. Desnudo. Potifar. Se enoja. Tanto. ¿Le sigo? Estamos todos así. Acompáñenme a leer un poquito. En el versículo. 12 del capítulo 39. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó acuéstate conmigo. Pero José dejando el manto en manos de ella salió corriendo de la casa al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo llamó a los siervos de la casa y les dijo. Miren el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a la casa con la intención de acostarse conmigo pero yo grité con todas mis fuerzas en cuanto me oyó gritar salió corriendo y dejó su manto a mi lado. La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a casa entonces le contó la misma historia el esclavo hebreo que nos trajiste quiso aprovecharse de mí hasta allí. Quise leer esta parte porque la mujer dice este esclavo hebreo que tú trajiste Potifar quiso abusar de mí. Potifar se enoja tanto, 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 tanto que agarra a José y lo mete en la cárcel donde él tiene control, la cárcel principal donde están los presos del rey y ahí entra José. Pero quise leer esclavo hebreo porque otra vez aparece la palabra hebreo. ¿Por qué hebreo? ¿Qué significa hebreo? ¿Por qué le dijeron a José hebreo? Hoy sabemos que hay una nación hebrea, que hay un idioma hebreo, pero es la segunda vez que aparece la palabra hebreo. La primera vez se lo dijeron a Abraham, Abraham el hebreo. La palabra hebreo es un adjetivo calificativo. Por ejemplo, al que trabaja los zapatos le dicen el zapatero, al que corta la carne le dicen el carnicero y a Abraham le dicen el hebreo. A José le dicen ahora el hebreo. ¿Qué significa hebreo? Significa el que traspasa, el que trasciende, el que no se conforma donde está siempre sigue para arriba. ¿Usted quiere ser hebreo o está conforme con lo que toda la vida ha tenido? Este esclavo hebreo, José siempre va trascendiendo. Y ahora acompáñenme, ahora está José en la cárcel. En el versículo número 20. Y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. El cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía. El guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Otra vez José, otra vez se gana el favor de la autoridad. Otra vez vuelve a quedar a cargo de todo. Con su papá, túnica de mangas largas. Con Potifar, el administrador general, director general de las empresas de Potifar. Y ahora en la cárcel, pues la dirección de sustento, mantenimiento y organización, alimentación de presos. ¿Qué hacía José para ganarse el favor? El título del mensaje de esta mañana, José el Hebreo. Ese es el título. José el Hebreo, el que traspasa, el que asciende, el que se levanta, así haya caído cien veces. Ese es el Hebreo. Bien, en la cárcel, pasan varios años. Ahora José tiene 30 años. Esclavo, desconocido, ahora preso. Pero llegan dos nuevos hombres a la cárcel. Los dos eran empleados del rey, el copero y el panadero. Los dos el mismo día tienen un sueño y se despiertan en la mañana que no entienden. José les dice, ¿les puedo servir en algo? Señores, los veo muy nerviosos. Hoy les pasa algo, están enfermos. Y dice el copero, fíjate que tuve un sueño, José. Y yo veía tres racimos de uvas. Y yo los agarraba porque crecía la uva y crecía, crecía. Agarré el racimo y lo exprimí en una copa. Y no sé qué significa. Y dice José, yo sé lo que significa. Significa los tres racimos que son tres días. En tres días usted será restituido. Y nuevamente servirá la copa del rey y usted se la entregará. Y el panadero dice, ay, yo tuve otro sueño, José. ¿Cuál es? Dice, yo también traía tres canastas de pan. Las traía en la cabeza. Y era tanto el pan que se acumuló en la última canasta, la tercera que iba hasta arriba. Y los pájaros de todos lados venían y comían migajas de pan. ¿Qué significa, José? El sueño es el siguiente. Las tres canastas son tres días. En tres días le van a cortar la cabeza. Y las aves del cielo se van a venir a comer su cuerpo. ¿Alguien quiere que le interprete yo un sueño? A veces alguien me dice, Carlos, ¿qué significará este sueño? No me preguntes, no me preguntes. A los tres días el copero es llamado. El rey tiene una fiesta grande para todos los funcionarios. Y necesita un copero de confianza. Y regresan al copero. Pero los tres días también el juicio y la sentencia es ahorquen al panadero por engañador y lo mataron. Al poco tiempo el rey, el faraón, tiene un sueño y lo inquieta mucho. Él sueña en siete vacas gordas, preciosas, con mucha carne, sanas, coquetas las vacas. Y el rey está viendo las siete vacas gordas, muy sanas. Pero de repente aparecen siete vacas muy flacas, 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 flacas. Y las vacas flacas se comieron a las vacas gordas. Pero cuando se las comieron no engordaron, sino que siguieron igual de flacas. Y despertó el faraón. ¿Qué es eso? Un sueño guajiro. Y se vuelve a dormir. Y empieza un segundo sueño. Él ve siete espigas de trigo gordas, bonitas, llenas, llenas de trigo. Empieza a disfrutar el sueño con las siete espigas. Pero luego aparecen siete espigas flacas, menudas, quemadas por el sol. Y estas siete espigas flacas se comen a las gordas. Y aunque se las habían comido, seguían tan flacas las siete espigas. Y ahí se despierte el faraón. Y ahora sí, no se puede dormir de la inquietud. Al día siguiente el faraón manda a llamar a los sabios, a los magos, a los sacerdotes, a los adivinos, a los agoreros, a los brujos, hechiceros, a todos. ¿Quién me puede dar el significado del sueño? Pues nadie. Todos eran falsos. Y el copero dice, mi señor faraón, ¡qué vergüenza! Cuando usted me metió a la cárcel había un joven hebreo. Y yo tuve un sueño y el panadero también nos dio la interpretación y salió exactamente como dijo. A mí me restituyeron y al panadero lo hurcaron. Tráiganlo, tráiganlo. Y llega José ante el faraón, lo rapan, lo bañan, lo perfuman, lo visten. Llega ante el faraón. Y el faraón le cuenta el sueño y le dice, mi rey, mi faraón. El sueño es una revelación que solamente Dios nos puede dar. Los dos sueños es uno solo. Las siete vacas gordas y las siete espigas gordas son siete años de abundancia. Las siete vacas flacas y las siete espigas flacas son siete años de escasez y de pobreza. Los dos sueños significa que Dios se lo está ratificando y confirmando. Vienen siete años de abundancia. Así es que, señor faraón, le puedo recomendar, búsquese un hombre de confianza, de trabajo, de fidelidad, de lealtad. Que haga bien las cosas para que en estos siete años de abundancia cosechen y guarden la quinta parte. Y hagan almacenes para que cuando vengan los siete años de pobreza, Egipto no muera en la sequía. Y acompáñenme a lo que dijo el faraón. Versículo 37 del capítulo 41. Al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Entonces el faraón les preguntó a sus servidores. ¿Podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José. Puesto que Dios te ha revelado todo esto. No hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio. Y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú. Porque soy el rey. Así que el faraón le informó a José. Mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino. Y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad. Y ordenó que gritaran. Abran paso. Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Otra vez. El título del mensaje de esta mañana. José, el hebreo. ¿Qué hizo José? Quiero terminar con cuatro llaves. ¿Qué hizo José? Desde joven supo ganarse el favor de su padre. Luego supo ganarse el favor de Potifar. Luego supo ganarse el favor del carcelero. Y por último, supo ganarse el favor del faraón. Y terminó siendo el segundo hombre en la tierra más poderoso del mundo. Egipto en ese tiempo era el país más poderoso. Y el faraón ni siquiera era como un rey. Era como un dios. Así es que quien gobernaba la nación y a las naciones era José. ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo? ¿Será que tenía un ángel de la guarda que lo llevaba y lo llevaba y lo llevaba? Entonces, ¿para qué tanto sufrimiento? ¿Para qué ser vendido como esclavo? ¿Para qué las calumnias y las mentiras de la mujer de Potifar diciendo que quería violarla? ¿Para qué tantos años de cárcel? ¿Para qué tanto abandono? ¿Qué sucedió? Llave número uno. José era fiel y leal. Fiel y leal. Los hijos de Jacob todos jalaban para su rancho. Cada quien hacía lo que quería. Pero José estaba con su padre. Jóvenes que están aquí saben que se pueden ganar el favor de su papá y de su mamá. Hay hijos que nos ganan la cartera, nos ganan el cariño, nos ganan el amor, nos ganan la risa con ellos. Pero hay hijos de allá. Hay hijos que avergüenzan, pero hay hijos que honran. Hay hijos que le levantan a uno el ánimo. Hay otros hijos que le agotan el ánimo, que lo avergüenzan a uno. José supo ganarse el amor. Cuando oigo a los jóvenes decir, es que mi papá y mi mamá aman más a mi hermana. Pues entonces haz lo que hace tu hermana para que también te amen a ti. Ah, pero yo soy diferente. No, eres un rebelde, testarudo, egocéntrico, que te vas a ganar una buena tunda. Y la herencia se la va a llevar tu hermana. Ah, la rebelión, la rebelión de los jóvenes. El egocentrismo de los jóvenes. Más flojera, pero mucha ganancia. Este José no. Este trabajaba. Y hasta iba y revisaba los trabajos para que se hicieran bien. Y si no, se lo contaba su papá. Faltó esto, falló esto, falló esto. Y el papá hasta empezó a darle la herencia al hijo menor, José. ¿Qué significa José? José, hay muchos Josés en México. José significa el que agrega, el que añade, el que suma, no el que divide, no el que resta, el que da. Eso significa José. José, llave número uno, era fiel y leal. ¿Usted es fiel y leal? ¿Saben que traemos una rebelión a nuestros padres naturalita? ¿Conoce a alguien así? Voltea a la derecha, hay uno ahí. A la izquierda, hay otro ahí. Hijos que saben más que los padres siempre. Hijos que no cierran la boca delante de sus padres. Yo me acuerdo si abría la boca delante de mi mamá y mi papá cuando me estaban llamando la atención. Y quería yo discutir. Traigo pintado el anillo de bodas de mi mamá. Sí, se me calla porque está hablando un adulto. Pero ahora los hijos saben todo. Jóvenes, yo sé que usted sabe muchas cosas. Y que por sus títulos y posiciones va a saber más. Pero delante de su padre, cállese la boca. Hónrelo, respételo y el favor de su papá estará sobre usted. Con mucho orgullo por un lado, pero con mucha humildad por el otro. Yo me quedé con el favor de mi papá, todo. Ocho hermanos y me quedé con todo. Sus últimos años me humillé delante de él. Me convertí en su perrito faldero. Protegerlo, cuidarlo. Mi papá, yo soy el menor. Y mi papá me decía, Carlos te encargo a tus hermanos mayores que yo hasta 10 años. Te encargo a tus hermanos, habla con ellos. Sí papi, sí papi. ¿Y saben qué? Jóvenes, no se molesten si su papá ama más a su hermano. Gánese el favor de su papá. El corazón de su madre y de su padre es grande. Y lo que quiere nada más es bendecirle, no molestarle. ¿De acuerdo? Llave número dos. Trabajador al 100%. José trabajó desde los 17 años, lo vemos allí. Llega con Potifar. Y voy a volverles a leer porque me encanta como dice en el verso 2 del capítulo 39. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían. ¿Cómo trabajaba José? Muy bien. Hay que hacer el trabajo con las tres características. Rápido, bien hecho y terminado. Así debemos trabajar. Rápido, bien hecho y terminado. Así era José. La primera, fiel y leal. Más que sus hermanos. Fiel y leal a Potifar. No se metió con la esposa de Potifar. Le fue fiel y leal a este hombre y a Dios. La segunda, un hombre de trabajo. Un hombre de lucha. En México como que odiamos el trabajo. Como que vemos que el trabajo es maldición. Y hay quien ha dicho que por culpa de Adán y Eva tenemos que trabajar. Porque Dios maldijo la tierra por culpa de Adán y Eva. O sea, deberíamos estar todos echados en la televisión. Viendo a Messi meter goles. ¿Sabe que el trabajo que Dios le dio a Adán y a Eva fue antes del pecado? El pecado vino después. El trabajo es bendición. El trabajo nos mantiene jóvenes, fuertes, estresados, presionados. Pero siempre echados para adelante. Ese es el trabajo. Mire. ¿Ha visto cómo sufre la gente cuando no tiene trabajo? ¿Ha visto cómo se muere la gente cuando ya dejó de trabajar? Y ahora no tiene qué hacer. Y entra en depresión. Y la vejez, ¡vum! Le llega de golpe y porrazo. Porque el trabajo es vida. José trabajaba y trabajaba muy, muy bien. Todo le salía bien. Dice el capítulo 39, verso 2. Tercer característica. Y esta me encanta rápidamente. José era un solucionador de problemas. Le solucionaba los problemas a su papá. José le solucionó los problemas a Potifar. Resulta que en los ranchos, en los ganados, había una llave de agua que tiraba y tiraba y tiraba y tiraba agua. Diez, veinte años. Y un día llegó José y vio las goteras y rápido le amarró un trapo y sello, se acabó la gotera. Y llega a Potifar y dice, ¡ah, caray! ¿Qué, ya no hay agua? ¿Se acabó el agua? ¿Por qué? Pues ya no hay goteras. No, mi señor. Vino José, el hebreo. Tenemos 30 años con esa gotera y a nadie se nos ocurrió cerrarla. No, mi señor, José, José, el hebreo, la cerró. Tenía problemas en las empresas y todo le salía bien. Solucionador de problemas. Llega con Faraón y le dice, mi señor Faraón, vienen siete años de abundancia y siete de escasez. Búsquese un hombre que trabaje, que ahorre, que haga almacenes, que junte maíz, trigo, sorgo, cebada, que junte para que Egipto no sufra cuando venga la crisis. Solucionador de problemas. José le solucionó el problema al carcelero. Había muchas revueltas en la cárcel y José lo arregló. La comida era mala y escasa y José lo arregló. El olor en las celdas era terrible y José limpió, lo arregló y ahora aromatizado. Bueno, creo que hasta una pantalla plana les puso. Solucionó problemas de Egipto. ¿Sabe? Donde quiera que usted y yo vayamos, vamos a encontrar un problema. ¿Quién lo puede solucionar? Yo me acuerdo en una ocasión. En la casa de mis padres se había caído un azulejo de esos pequeños que poníamos en el baño, ¿verdad? El baño azul le llamábamos. Y luego se cayeron seis y doce y ya. Y nos acostumbramos a esa gotera. Nos acostumbramos. Y yo era un niño y el baño azul siempre le faltaban azulejos. Y mi hermana Elsa, mayor que yo, once años. Ya ahorita ella debe tener cuarenta y uno. Mi hermana Elsa tenía tres pretendientes. Un francés, un mexicano y un americano. El le gui-gui, le pupu le mató le guau-guau. El francés. El mexicano, hombre de trabajo. Y el americano llamado Mayron Draxton Paul. Y un día me dice Elsa, mi hermana, yo creo jugando con su hermanito chiquito. Dice, oye Carlos, ¿cuál de los tres te gusta para mí? Pues el americano, grandote, güerote. Y mi hermana andaba en francés, mexicano o americano. Imagínense que suave, ¿no? Tres pretendientes al mismo tiempo. En una ocasión le llegaron los tres a visitar. Una vez el americano pidió el baño. Necesitaba ir al baño. Y vio el azulejo. Que no había. Al día siguiente llega muy temprano con libaes, tenis, con unos azulejos. Y lo arregló. ¿Con quién cree usted que se casó a mi hermana? Con el americano. Siempre donde quiera que vayamos hay una necesidad. Jesús iba para allá, había enfermos, los sanaba. Había hambrientos, les daba de comer. Había desanimados, los animaba. Había esclavizados, los liberaba de su alma. Siempre solucionando un problema. ¿Qué significa favor? ¿Qué significa favor? Alguien que no lo merece. ¿José no merecía? Pues es esclavo, es hebreo. Ni siquiera el idioma lo habla correcto en Egipto. No era príncipe de Egipto. No era familiar, no tenía abolengo. Pero hay un cuidado, una protección, una ayuda, un apoyo que se le da. Se llama favor. Yo quiero el favor de mi padre, de mi madre. ¿Y usted? Yo quiero el favor de mis jefes. Yo quiero el favor de mis autoridades. ¿Quién será el presidente municipal? No sé. Y el gobernador tampoco. Yo quiero el favor de ellos. Yo quiero el favor de ellos. Cuando mi padre era viejo, yo seguía siendo niño, fui el último. Y me acuerdo que nadie quería acompañarlo al rancho y yo me le pegaba. Nadie lo quería acompañar al box los sábados y yo me le pegaba. No me interesaba ni el rancho ni el boxo en esa edad. Pero me interesaba las colitas de puerco que vendían, los churros y las paletas y pintearme la escuela. Y me iba con mi papá al rancho. Luego a mi papá le gustaba el dominó. Yo nunca había jugado dominó. Yo jugaba dominó con mi papá. Y creo que me gané el favor completo. Completo. Otros hermanos míos siempre estaban tan ocupados en sus actividades. Siempre estaban ocupados con sus cosas tan importantes. Que a mí me tocó el favor de mi papá. Ganemos el favor de las autoridades. Ganemos el favor de nuestros padres. En lugar de quejarnos y molestarnos. Honremos. Trabajemos. Hagamos las cosas correctamente. Y el favor de nuestras autoridades estará sobre nosotros. ¿Aprendimos algo? Ya terminé. Quiero pedirle. En una forma muy humilde. Quiero pedirle si nos permite un minutito más. Y no se levante de su silla por favor. Porque se nos desorganiza muy rápido. Nos falta un minuto para terminar. Ore conmigo Señor. Te doy gracias. Porque si José pudo. A pesar. De las circunstancias. Tan terribles que vivió. Entonces yo también puedo. Dame tu favor Señor. Dame el favor de mis padres. Dame el favor de las autoridades. Dame el favor de mi jefe. Que lo pueda conquistar. Con mi trabajo. Con mi buen trabajo. Con mi fidelidad. Mi lealtad. Señor. Abro las puertas de mi corazón. Y te recibo. Como mi Rey. Mi Dios. Y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Entrego el micrófono. Amén.